Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes, siempre con la dimisión de Dios, Fernando y Claudia, en verdad me siento emocionado. La nostalgia de vuestras mamás resume el amor que les tiene. Y el día de hoy hemos sido testigos de esta boda, de esta pareja muy bonita, Fernando y Claudia. Quiero agradecer por habernos nombrado vuestros padrinos, a nombre mío, de mi esposa aquí presente, Jenny. Y también quiero recordar, quiero pedir el perdón que el día de ayer lo ha solicitado mi menor hijo, Ítalo Mijail. Y en estos momentos se encuentra en un taller y no ha podido asistir y en verdad nos ha dado mucha pena cuando ayer se ponía triste, se ponía un poco más a llorar porque los considera como un hermano, los considera como algo de ejemplo, porque ustedes han sabido compartir con él. Y por supuesto nos sentimos tristes como papás que no nos acompañe. Pero así es la vida, son circunstancias. Y recalco eso porque él les tiene mucho cariño y por supuesto nos entristece pues como papás que no esté con nosotros. Pero bueno, no quiero entristecirlos, estoy también un poco nervioso, en verdad. Ha sido una boda muy bonita. Todos los detalles, el baile, con tu papá, Claudia, qué bonito, qué bonito eso resume, que se tienen un gran amor, que se tienen un gran cariño. Y seguramente el papá está feliz, pero en el fondo también está triste porque pierde a su hija, ¿no? Y soy testigo en el templo que te dijo, Fernando, te entrego a mi hija, quiere la, amala. Y como han dicho, o siempre pues en las bodas, se recuerda, se lee la Biblia, hay un pasaje especial que dice, todo lo que hagan ustedes, si no hay amor, no vale nada. Si ustedes van a regalar algo y no es con amor, no sirve. Y este dicho es el resumen pues de una vida conyugal. Yo tengo 15 años de casados con mi esposa. Hemos tenido momentos de felicidad, también momentos a veces de tristeza, de amargura, de pelea y de todo. Ese es el matrimonio. Pero yo les aconsejo, siempre conversen, siempre comuníquense. Fernando, ama y respeta a tu esposa en los momentos buenos, en los momentos malos, en las dificultades y donde siempre consideres que debes estar como esposo, porque eres la cabeza de este matrimonio. Así lo ha dicho Dios en la Biblia, el hombre dejará a sus papás para unirse a una mujer y a partir de ello pues formará un hogar para tener hijos, para tener descendencia, familia y ahí comprenderás a tus papás cómo es tener un hijo, cómo es criar a un hijo y tener una familia bendecida. A ti Claudia, igual, ámalo, respétalo, entiéndelo. Es muy difícil entender a un ingeniero civil, te lo digo con experiencia, porque siempre nuestra profesión está pues llena de sorpresas, en fin, nuestro trabajo no es tan fácil. Hay veces tenemos que viajar, dejar a la familia, pero cuando hay comprensión y cuando hay amor, todo se supera. Por vuestra felicidad, y que esta felicidad se extienda por la eternidad, por vuestra descendencia, quiero hacer este brindis con todos ustedes. Si me acompañan, nos paramos, por favor. Es el último brindis, así que tiene que ser seco y volteado, como se dice, hasta el final. Así que ustedes cruzadito, como es la costumbre de Fernando y Claudia, tienen que cruzar y tienen que secar como signo de nuestro amor. Salud con todos y muchas gracias por vuestra presencia. Namás y caballeros por nosotros y casados, salud. Brindemos por su amor, brindemos por Fernando y Claudia. Salud. ¿Y que este brindis al principio de celebrar su amor? Un millón de besos y vamos a amarrarnos las manos y así no te vayas, no. Y desalojando los espacios. Damas y caballeros, pueden tomar asiento, por favor. ¡Gracias!